Hola, soy Memi Cuenca, dietista-nutricionista, y mi propuesta de receta saludable son mini hamburguesas de alubias pintas con calabaza. Los ingredientes que vamos a utilizar son alubias pintas cocidas, calabaza, cebolla tierna, ajos tiernos y un poquito de harina. Y en este caso vamos a utilizar harina de maíz para que sea una receta apta para cebillanos. Primer paso, coger 100 gramos de alubias pintas en conserva, las hemos sacado del bote en conserva y las hemos pasado por debajo del chorro de agua. Segundo paso, pelar y cortar la calabaza a daditos. Tercer paso, limpiar la cebolla tierna, utilizaremos media cebolla tierna, limpiar dos ajos tiernos que vamos a utilizar dos unidades. Vamos a poner la calabaza, la vamos a cocinar al microondas, de esta manera vamos a utilizar poquita sal y vamos a facilitar que sea una receta de elaboración rápida. Vamos a poner aceite de oliva, aproximadamente una cucharadita de oliva virgen. Muy bien. Perfecto. Y a la vez, un toquecito de sal. Y ahora esto lo vamos a llevar al microondas tapado y lo vamos a cocinar aproximadamente. Mientras se cocina la calabaza, lo que vamos a hacer es cortar a cuadraditos la cebolla y los ajos picaditos bien pequeños. La cebolla tierna picada y el ajo tierno también. Ahora lo que vamos a hacer es cocinarlo al microondas con un toque de aceite. La calabaza del microondas y ahora en este mismo recipiente, a continuación vamos a cocinar la cebolla tierna y el ajo tierno. De esta manera lo que vamos a hacer es no poner más cantidad de aceite. Muy bien. Hemos utilizado el mismo recipiente que teníamos para la calabaza, aprovechando el aceite que quedaba en el fondo del recipiente. Y lo vamos a cocinar en el microondas durante 3 o 5 minutos, dependiendo de la hora. Es chafar con un tenedor las alubias pintas. ¿Sí? Bueno, pues yo sigo chafando las alubias pintas y cuando las... Salteamos la cebolla tierna con el ajo tierno y la calabaza para que se tuesten y... Ahora lo que vamos a hacer es chafar la calabaza para que queden bien integrados todos los ingredientes y montar todos los ingredientes. Y ahora lo que voy a hacer va a ser repartirlo aproximadamente en 3 partes proporcionales para montar nuestras mini hamburguesas. Así, ¿sí? Más o menos. Vamos a poner nuestra hamburguesa, que se puede ver bien, y la vamos a pasar por un poquito de harina de maíz. Y luego la vamos a cocinar a la plancha con unas gotitas de aceite para que no se enganche y quede bien doradita. Las mini hamburguesas se están tostando ligeramente en nuestra plancha que la habíamos... Ya tenemos hecha nuestra receta de mini hamburguesas alubias pintas con calabaza. Para presentarlas lo que hemos utilizado es un acompañamiento de ensalada a base de brotes verdes, tomates cherry y pipas de calabaza.